Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu y te mueve sin tirar las alasuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira de locura Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entregue en mi corazón Agárrate, agárrate Tira Tira Así es, mero, así Por eso vive el amor Viva esta vida que he creado no te amo Yo no creo en el error Que una lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor